Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy es martes de receta y hoy vamos a hacer una receta deliciosa Vamos a hacer un Kiss or Grain Es un platillo francés de la provincia de Londres Y queda delicioso, es una entrada espectacular, con una ensalada queda maravillosa Los ingredientes como siempre los vamos a ir mencionando durante la receta Pero se los pongo aquí en la cajita de los comentarios Como todas las veces en el video les voy a pedir que se suscriban, que es gratis, que le den a la campanita Y vamonos a la cocina Lo primero que tenemos que hacer es una masa, si Para pasteles salados, para tartas saladas Ya tengo yo mi video donde les enseño como hacer esta masa Búsquenlo en mis videos, en mis recetas Masa para tartas saladas Aquí está, la dejé reposar durante un día Y lo primero que vamos a hacer es picarla con un tenedor, eso es fundamental No se les vaya a olvidar picar su masa con un tenedor Bueno una vez que ya la tenemos picadilla, la vamos a separar Y nos vamos a ir a hacer unas cebollitas caramelizadas Bueno pues en una sartén caliente, ya está caliente esta sartén Vamos a poner un chorrín de aceite de oliva virgen extra Vamos a repartir un poquito Y vamos a poner nuestras cebollas que ya cortamos en juliana Recuerden que hay que tener el fuego bajito para que se caramelicen Les vamos a poner un poquito de sal de mar Esto también para que se ablanden Y con mucha paciencia vamos a esperar a que estén nuestras cebollitas Se nos ablanden y nos queden espectaculares Bueno pues nuestras cebollas ya quedaron, ya están caramelizadas Las vamos a pasar a un bulecito que tengo aquí Y yo voy a hacer una cosa que es un truco que hago Que el tocino o la panceta Le voy a dar un vuelta y vuelta nada más Antes de ponerlo en nuestro pie Esto lo hago yo, esto es secreto don César Hay gente que no lo hace Me parece correcto Para mi es un toquecito que va a hacer que saque un poquito su grasa La panceta y quede mejor Por eso vuelta y vuelta, nada más Bueno, lo siguiente, tres huevos Los vamos a poner En este bowl Uno Dos Y tres huevos Después ¿Qué vamos a hacer? Vamos A poner 350 mililitros de leche Que es lo que yo calculé Para Le pueden poner crema O leche Yo le pongo leche Para mi tarta más o menos Lo calculan Y Le vamos a dar Una buena batida A ese Si tienen un globo Y lo quieren que quede con un globo Alar con un globo Y luego con tenedor Cada quien que haga Con lo que quiera Pero que le quede Bien Enmolcionado El huevito Con la leche Vamos con lo siguiente Vamos a poner Pimienta Pimienta Vamos a poner Sal Pero muy poca sal Ya le pusimos sal A la cebolla El tocino es salado Entonces vamos a ponerle Pues así Una pizquita de sal Porque sabemos Que el huevo Pues es Sozón Si Y El truco Hay quien le pone Hay quien no Yo si lo pongo Nuez Moscada Vamos a rayarle Nuez Moscada Perfecto Yo creo que con eso Ya está Y ahora Le vamos a dar Otra vueltecilla Y vamos por nuestra Masa Nuestra tarta Ya Para poner Todos los ingredientes Aquí está Nuestra Tarta Y lo que vamos a hacer Lo primero que voy a poner Es la cebolla Hasta abajo Voy a poner La cebolla caramelizada Bien repartidita Esto también es Don César Hay quien se lo pone Hay quien no Pero a mi me encanta Que tenga ese saborcito Me gusta mucho la cebolla Al que no le guste la cebolla Ya sabe No se lo pone Después Vamos a poner La panceta La panceta La panceta yo la corto En cuadritos pequeñines Para que quede Bien repartida De cebolla Fue una cebolla chica De panceta Fueron Como 250 gramos Como 250 gramos De panceta Estas tartas Les pueden poner Aquí ya El que sea vegetariano Pues póngale Verduras Cada quien Le puede poner Lo que quiera Vamos a poner luego Nuestro huevo Listo Y uno de los Super secretos Queso Emmental Yo Ese emmental Hay quien le pone Gruyere Y hay quien le pone Cualquier otro tipo De queso Que se derrita Yo El emmental Me encanta No es barato Esto fueron Casi 300 Gramos de queso Pero bueno Pues esto es lo que Le va a dar el sabor Esto es lo que Le va a dar la calidad Y pues vale la pena Gastar un poquito Si el presupuesto No es así Muy grande Bueno pues póngale Cualquier otro queso Que se derrita Pero El queso Lleva o Gruyere O emmental O una mezcla De los dos Bueno Lo voy a repartir Y ya tengo mi horno Precalentado A 180 grados Y le vamos a poner Por unos 25 minutos Vamos para allá Bueno Pues nuestro horno Está a 180 grados En la parte de arriba Y abajo Lo estoy poniendo En la charola De la parte de abajo Y vamos A meter Nuestro Pues esto Ya quedó Hoy no lo voy a partir Porque lo voy a llevar A un compromiso Que tengo Pero bueno Ya quedó Espectacular Composito Rico Y bueno Como siempre Si les gustó Esta receta Ya hay que darle Like Hay que suscribirse Suscribirse en Instagram Y nos vemos La próxima semana Con una nueva Y espectacular Receta Adiós Adiós